¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Podría decir a gritos por la capital de Europa Podría ganar la liga, podría ganar la copa Afirmar inseguros que no está capital de España Pero hay que caragostar, vaya, vaya Aquí va a historia ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Podría decir a gritos por la capital de Europa Que a la mesa es un tender Y al lado la mojo A donde siguen los que creen Podría decir a gritos por la capital de Europa Pero hay que caragostar, vaya, vaya Podría decir a gritos por la capital de Europa Podría decir a gritos por la capital de Europa El auto de Magoño y Belén por España Pero este carajo no vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya Escucha Alegría Podéis tener movida hace tiempo Movida promovida por el alucinamiento Podéis rogar a tierno o barranco o al que haya Pero al llegar a costo vaya, vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya 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 Vaya, vaya